Estamos en el ferry que te lleva al Estadio Haynes, la casa de los aceleros de Pittsburgh, en donde en un momento entraremos a un juego espectacular. Hoy veremos aceleros de Pittsburgh contra Arizona Cardinals. Disfrútenlo conmigo porque se van a divertir. En un momentito, en un poquito nada más, entraremos a Haynes. Haynes 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 Haynes